Aquí en Medellín finalizó la audiencia por el caso del desplome del edificio Space, pues en la audiencia final la Fiscalía presentó su argumento para solicitar una condena por homicidio culposo contra los responsables. Son al menos unas 23 pruebas que expuso el ente acusador en donde señala de negligencia y omisión al calculista del proyecto Jorge Aristizábala, a la directora de la obra María Cecilia Posada y al gerente de la firma constructora Pablo Villegas. Hay que decir también que este próximo 9 de octubre se realizará la audiencia donde van a proferir una sentencia. Por supuesto nosotros vamos a estar muy atentos este 9 de octubre de lo que diga el juez y qué decisión va a tomar contra los responsables. En Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol.